Ohh ,oh ¡Hey! Ye, yey, ye, yey, yey... Ya vamos en огuales A veces pienso en ti En Zig Stefan Oa Llamot en tu N iba a Las Uy trends mía de la marula uh Y es que me tienen vicio tus besos noon y todas tus plenas y me digan que es color si se llama querer Y es que me puse pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú te pusiste pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo solo quiero desnudarte Hacerte sexy y ahorarte Y es que me puse pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú te pusiste pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo solo quiero desnudarte Hacerte sexy y ahorarte Y besamos por WhatsApp Lo que sentíamos Y poco a poco subiendo la adrenalina Fuimos notando que había su gímica Y los dos puestos pa' la táctica Dice el sismo y llevarlo a la práctica Y luce fantástica Y metiéndome de tu didáctica Haciéndolo en teléctrica Tú te pusiste pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo solo quiero desnudarte Hacerte sexy y ahorarte Y es que me puse pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo solo quiero desnudarte Hacerte sexy y ahorarte Eh, 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 eh Andy, cuéntale Andy, cuéntale Que lo nuestro El pacto sin ceder el contrato Ay, anda, dile que se ponga Que lo nuestro yo no lo comparto Oye, que mira que me aferro Llego a mi perro Tengo la duda Oye, que tengo dentro de mí Y es más difícil que supete Ay, que me puse pa' mí, pa' mí, pa' mí Oye, que me puse pa' mí, pa' mí Yo solo quiero desnudarte Hacerte sexy y ahorarte La plata Por nosotros no se baile puya Oye, se baile convencer Que ya tú sabes cómo es que se pone Que ya tú sabes cómo es que se pone Pa' ti, pa' ti, pa' ti, yo solo quiero desnudarte, eh. Ey, ya hemos sido Wander, la rutina manda. Hay demasiadas lirigas en esta talla. Hay unos salgan los gangas.